Muy buenas a todos, durante los dos o tres primeros días desde que salió el juego ya publiqué en este canal un vídeo sobre haber encontrado un cuello y largo de Horizon Zero Dawn en este juego, pero desde entonces ha habido ciertas personas que me han preguntado, poquitas, pero bueno, me la han preguntado dónde o cómo encontrarlo, cómo conseguir lo que era un holograma, porque el cuello y largo simplemente era un holograma que podemos colocar en cualquier estructura, pues bueno, aquí os muestro cómo conseguirlo, como estoy haciendo estos días con objetos especiales, en este caso pues el holograma es un holograma especial, que hay gente que le gustaría tenerlo, porque por lo menos es el más grande que hay y yo creo que el más chulo, entonces bueno, ya veis que estamos aquí en el artesano y para conseguirlo tenemos que obtener el nivel de conexión 5, 5 estrellas, ya veis aquí acabamos de obtener el cuello y encargo, el holograma, insisto, es un holograma que vamos a poder poner en estructuras y como os digo, llevarlo a nivel 5, no es difícil prácticamente ninguna, ningún centro de estos donde podemos hacer encargos, es demasiado dificultoso llevarlo a nivel 5, hay excepciones donde tendremos que hartarnos un poquito a hacer encargos, pero bueno, eso es otro tema, entonces bueno, ahora vamos a hacer un pequeño corte y os voy a mostrar cómo colocarlo si no visteis el otro vídeo o si no visteis el vídeo de cómo colocar hologramas y lo que hay que hacer para colocar este holograma o cualquier holograma es llevar una estructura, también cualquiera, puede ser desde un buzón hasta lo que estáis viendo ahora una tirolina, un refugio o una torre vigía, lo que sea, lo tenemos que llevar al nivel 2, ¿por qué? porque en el nivel 2 nos permite personalizar dicha estructura, entre otras cosas, aparte de colocar hologramas también podremos ponerle que suene una voz, podremos poner que suene una canción, etcétera, por lo tanto lo que hay que hacer es actualizarlo a nivel 2, ahora veréis mientras estoy meando un poquito, cuando se acabe de actualizar la estructura, ya veis que la he actualizado, también veis esta estructura no es mía, podemos también poner hologramas en estructuras que no son nuestras, ¿vale? entonces en este caso pues lo vamos a hacer, nos vamos a personalizar la estructura y aquí ya veis que tenemos música por poner, voces, hologramas normales y hologramas especiales, en este caso obviamente el cuello largo va a estar en la sección de hologramas especiales, aquí me he entretenido un poco seleccionando voces, pero bueno, no pasa nada, aquí lo veis estará sobre el final de la lista junto a los otros del juego, del mismo juego, aquí tenemos cuello largo, lo colocamos y ya finalmente vamos a ver como queda, es bastante, ya os digo, bastante más grande que todos los demás hologramas que hay disponibles en el juego, pero bueno, con enorme diferencia, ya veis que me tengo que alejar bastante para que se pueda ver completo en pantalla, pues bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente, hasta luego chau chau